Hola jóvenes, soy el Dr. Knock, hoy es 2 de diciembre y toca repaso a las noticias del mundo Minecraft. Como sabéis, el martes salió oficialmente Minecraft Caves & Cliffs Update Parte 2 para Java y Bedrock y en este vídeo vamos a hablar sólo de cosas relacionadas con esta versión, a modo de ampliación de mi review que publiqué también el martes. En principio, el lunes o el martes, ya sabéis, habrá un vídeo de noticias ya más al uso con distintas secciones y demás. Será más corto porque no llevará todo lo que cuento aquí, pero bueno, creo que es interesante hacer este ahora con el lanzamiento más reciente y además que hay bastantes cosas de las que hablar. Como decía, el martes salió ya esta esperada actualización y publicaron los artículos oficiales correspondientes para Java y Bedrock y también el trailer. Como siempre, tenéis los enlaces abajo en la descripción. Y como yo ya publiqué mi review de la versión de Java y casi todo se aplica también a Bedrock, ahora voy a repasar un poco los artículos estos, pero contando sólo lo que no dijera ya en mi vídeo. Lo dicho, una ampliación de aquello. Empezamos con Bedrock. Aquí hablan de los nuevos experimentos Vanilla con cosas de la Wild Update, la 1.19 del año que viene. Y lo que me llama la atención es que aquí se incluyen no sólo los bloques Sculpt, como ya habíamos visto en vídeos anteriores de las betas y eso, sino también el cuerno de cabra, que se supone que no iba a estar tampoco en esta versión. Así que quizás sí esté después de todo. Ya lo veremos. También dicen que han eliminado los tipos de mundos antiguos de la pantalla de creación de mundos, aunque de esto ya hablé en su momento cuando salió en las betas. Otra parte interesante de este post sobre la versión de Bedrock es la relativa a los problemas conocidos. Mencionan dos. Uno es la incompatibilidad de la nueva generación con la creación de biomas personalizados, una de esas opciones experimentales. Dicen que los mundos con esta opción podrían ser inestables y que los biomas personalizados no se generarían en las zonas nuevas. Y el otro problema es que la generación del Overworld ha cambiado totalmente en esta versión, así que las antiguas seeds ya no spawnean al jugador en el mismo sitio. Ni tampoco son iguales, claro. Esto también es así en Java, pero bueno. En los cambios técnicos de Bedrock, de la 1.18 no me voy a meter, que bastante tuve ya con los de Java. Y pasamos ahora al post sobre la Caves & Claves update de esa versión de Java. Aquí hay sobre todo dos partes interesantes y ambas afectan a Bedrock también. Una es la de las nuevas betas y donde se generan y la otra la nueva distribución de menas, pero ambas cosas quedan resumidas en la nueva imagen con la distribución de menas, así que mejor lo vemos ahí. Es una versión actualizada y más exacta de la que mostré yo en mi vídeo. En general lo que dije sigue siendo válido, aunque con una pequeña corrección que vemos ahora. Y además aquí hay más información. Antes de nada, algo del contexto que han dado en Twitter, ¿no? Esta imagen está creada automáticamente con un script que hizo Henrik y del que ya hablé en el vídeo de noticias anterior, y como explica aquí en Bedrock, es una versión más exacta que la que yo mostré en mi vídeo porque se genera usando el código del juego para tener las proporciones reales en vez de unas aproximadas. La distribución no ha cambiado desde las pre-releases y demás, sino que simplemente la imagen que teníamos no era tan exacta como esta. Y además ahora la imagen es proporcionalmente correcta, así que el ancho de esas barras y triángulos y demás refleja la cantidad de menas a esa altura, ¿vale? Una franja, el doble de ancha que otra, implica que hay el doble de esa primera mena a esa altura, ¿vale? Es decir, el ancho de lo que se ve ahí da información. También comenta Henrik que de momento no tienen algo así para el NED pero quizá haga una en el futuro. En fin, toca interpretar la imagen empezando con la corrección esa que comentaba. Decía yo en mi review que las menas de hierro tenían una distribución por encima de I80 con mayor frecuencia a mayor altura, pero aquí vemos ahora que la mayor frecuencia realmente, en esta distribución concreta, está en I232, ¿vale? El resto de lo que dije en mi vídeo es todo correcto. Pero en esta versión de la imagen vienen también las betas. Las de cobre se generan entre alturas 0 y 50, como dicen también en el post, y las de hierro entre menos 60 y menos 8. Yo en mi vídeo solo decía que por encima de I0 la primera y por debajo la segunda, porque era la información que tenía. Pero bueno, aquí ampliamos un poquito más. Y ahora también se ha incluido en esta imagen la distribución de menas en biomas específicos. Además de la de esmeraldas, que ya dije que seguía siendo una mena exclusiva de las montañas, han añadido el oro en Badlands y el cobre en Dripstone Caves, que en ambos casos se genera en mayor cantidad en esos biomas que en el resto. En el caso del oro, The Badlands tiene una distribución extra uniforme por encima de I32, ¿vale? Se puede encontrar en este bioma en concreto, por encima de I32, un montón de oro. Y ahí se ve bastante bien que la distribución del cobre en Dripstone Caves es más o menos la misma que en otros biomas, con el mismo rango de altura y la misma zona de mayor frecuencia, pero la cantidad es bastante mayor. Yo diría que alrededor del doble, ¿no? Más o menos por lo que se ve ahí en la imagen, ¿no? En la zona rayada esa. Y luego la parte de cambios técnicos, ya dije en mi vídeo que iría más resumida y aquí no vamos a hablar de ello tampoco, que es más complicado e interesa menos en general. Aparte de eso, pues ya dejé en un comentario fijo de mi review alguna cosilla que me había dejado y aunque no es nada súper importante, pues lo menciono aquí también. Ya no se generan las clásicas ravins submarinas, aunque sí puede haber nuevas cuevas con una forma parecida, ¿no? También que se generen bajo agua, que sean así estrechas y demás. Los árboles de azalea tienen un sistema de raíces hechos de bloques de tierra enraizada que va desde el árbol en sí hasta la Lash Cave que tiene justo debajo, ¿vale? Recordad que estos árboles se generan encima en la superficie, pero justo encima de donde hay una Lash Cave. Esto creo que sí lo conté en mi review de la 1.17, pero no en esta, así que, bueno, pues aquí os lo recuerdo. Y además han cambiado los parches de Andesita, de Orita, Granito y Grava, que ahora son más grandes. Y en el caso de Andesita, de Orita y Granito, además son menos frecuentes por encima de i60. Y eso es todo en cuanto a los artículos oficiales, pero vemos un par de cosas más que han dicho por Twitter. Justo antes de que saliera la 1.18, Henrik publicó varios tweets con capturas mientras probaba cosas y compraba la generación de Bedrock y Java. Aquí compara Java, Bedrock y la 21W44A de Java, en ese orden, ¿vale? De izquierda a derecha. Y comenta que en algún momento tendrán que mirar la densidad de los bosques, que se ve que es menor en Bedrock. La paridad en cuevas dice que también está bien, pero que desafortunadamente solo han conseguido esa paridad en las Noise Caves, las nuevas cuevas, y no en las clásicas. Comenta que es mejor que nada y que en general las cuevas son muy similares en ambas plataformas. Y yo imagino que más adelante habrá paridad también en las cuevas clásicas, pero ni ha dicho nada, ni sabemos cuándo será. Y luego en el resto de tweets del hilo sigue poniendo capturas y demás, pero ya no hay información relevante. Y hablando de paridad, ya sabéis que en la 1.18 de Java ha habido varios cambios de textura. Bueno, pues dice Chi que esas texturas también llegarán a Bedrock, pero un poco más adelante. Probablemente en la 1.18.1, que no creo que tarde mucho en salir. Y no estoy seguro, pero yo supongo que algunas sí estarán. No todas aún, pero algunas digo yo que sí. Pero bueno, ya comenté la otra vez que en Bedrock es más complicado hacer cambios así de última hora porque está en muchas plataformas y eso resta agilidad. Por otro lado, Kimby 2 habla un poco sobre el contenido de esta segunda parte de la Caves & Cleaves Update y una vez más de la división de la actualización. Empieza por esa queja tan repetida de que la 1.18 no trae nada, que es solo generación del mundo y cuevas más grandes. Como si fuera poco. Dice que es verdad que no trae ítems ni bloques porque ya salieron en la primera parte, de ahí la división. Y comenta que para él tiene más sentido hacer una review de la Caves & Cleaves entera como una sola actualización y no como dos distintas. Yo aquí como creador de contenido que hace reviews estoy de acuerdo en parte. Es verdad que la actualización en su conjunto tiene más sentido y que cuando se habla de la Caves & Cleaves Update hay que incluirlo todo, pero a la hora de hacer una review para YouTube creo que tiene mucho más sentido hacerlo por partes. Simplemente porque así es como ha salido y hacer una review contando lo de la 1.17 cuando hay gente que ya lleva meses jugando, pues no tiene mucho sentido. También hay quien se ha esperado hasta ahora para actualizar y tener todo de golpe, pero eso siempre pueden ver la review de la 1.17 y luego lo de la 1.18 y listo. Pero bueno, sigo con Kim Bidoc, a Kim le parece interesante cómo ve la gente estas dos versiones. Dice que en términos de estrategia de lanzamiento son actualizaciones separadas, pero como contenido son una sola actualización, solo que parte de ella ha salido en distintos momentos. Totalmente de acuerdo con eso. De ahí que compartan temas, aunque las cuevas y montañas realmente solo estén en la segunda parte, pero en la primera están los bloques que contienen muchos de los biomas nuevos. Aparte de esto, espera que la 1.18 sea emocionante para los jugadores, que yo diría que en la mayoría de los casos así es, y recalca que han reescrito casi toda la generación del terreno. Los biomas 3D más el terreno en sí y la distribución de biomas ahora están separados, resultando en una variación natural que no veía desde los días de las alfas. Dice él, yo a las alfas no he jugado así que ni vea. Además, las mejoras de rendimiento necesarias para poder aumentar la altura del mundo a 320 por arriba y menos 64 por abajo fueron enormes y también implicaron reescribir mucho código para asegurarse de que todo funcionaba bien en alturas negativas. Y una vez más, digo que no es justo comparar el rendimiento de la 1.17 con la generación de la 1.17 versus el rendimiento de la 1.18 con su generación, hay mucho más bloque, así que sin todas esas mejoras de rendimiento que han hecho iría todo mucho peor. Es cuestión de ver el rendimiento de un mundo de la 1.17, luego quitarle la última capa de bedrock antes de actualizar y volver a probarlo en la 1.18 sin generar nuevo terreno ni en nuevos chunks ni por debajo de los existentes. Eso sí sería una comparación más justa porque el terreno a comparar sería el mismo. Pero bueno, de todas formas, quien se queja de que no saliera todo junto ahora, siempre podía esperar actualizarse y jugar directamente en la 1.18, como dice aquí KimbyDoc y como mucha gente me consta que ha hecho. Y quien prefiriera en su momento probar antes algunas cosas, pues ahí tenía la 1.17 como hice yo y ya está. Y en cuanto a las cosas que se anunciaron en su día para la Caves and Cliffs of Day, pero que finalmente no están en ninguna de las dos partes, KimbyDoc recuerda que se han retrasado pero no las han quitado. El Warden y el Deep Dark serán mucho mejores que si hubieran salido en esta segunda parte. Así que él está contento de que se estén tomando tiempo para ello. Por ejemplo, él duda que hubieran tenido algo como las ciudades del Deep Dark de haber salido en la 1.18, que no les habría dado tiempo directamente. Y por último, algo solo para la gente de Java, la salida de las primeras versiones preview de Optifine para la 1.18 final. Yo no las he probado, pero generalmente estas versiones son más inestables y están incompletas. De todas formas, si ya la estáis usando, contad ahí abajo qué tal. Y eso es todo lo que tengo sobre la Caves and Cliffs update, que era de lo que iba este vídeo. Si sale algo más interesante, pues ya lo contaré en el vídeo de noticias del lunes. Y antes de terminar este, comentar que en el canal de YouTube oficial de Minecraft han publicado un vídeo hace un rato anunciando algo llamado Minecraft Now, un streaming de Minecraft con gameplay, información sobre el juego, avances de snapshots, cosas de la comunidad, etcétera. Es el día 9, el jueves que viene. No me queda del todo claro si es solo ese día o va a ser una cosa semanal o algo así. Pero en cualquier caso, hablaré sobre ello en el vídeo de noticias del lunes cuando me informe un poquito mejor. Vale, hay un post, hay una serie de cosas. Ya me iré informando, aparte que saldrá más información de aquí entonces. Este vídeo no era sobre esto, era sobre la Caves and Cliffs update y de eso hemos hablado. Si te ha gustado, compártelo y deja un like, suscríbete al canal y a mi newsletter para no perderte los próximos. Y también puedes seguirme en Twitter, arroba DrKnock o darme una alegría con tu apoyo en Patreon.com barra DrKnock. Con recompensas como acceso al Knockverso, mi servidor de Minecraft que, como repito siempre últimamente, está a punto de empezar nueva temporada en la 1.18. Aún quedan cosas por decidir, pero ya tenemos la SID. Enlaces a Patreon, Twitter y demás y a todo lo comentado en el vídeo en la descripción. Nos vemos la próxima. ¡Adiós!